La verdad que ha sido, como yo siempre digo, una aventura de las más lindas que me tocó en la vida. Ha sido una experiencia invaluable. Creo que no solamente desde lo profesional, sino también desde lo personal. Soy una persona distinta a la que era en el año 2012. Y la verdad que me siento muy tranquilo, muy en paz por todo lo que hicimos, todo lo que dejamos para hacer en esta universidad con la gente. Así que el balance que yo hago de la gestión es que es muy buena. Yo creo que la universidad creció, se posicionó, se destacó. Y tuvimos momentos complejos. Tuvimos cuatro años de un gobierno como el de Macri, en donde los recursos no eran lo que abundaba. Una pandemia de por medio. Bueno, una serie de cosas que nos complicaron un poco, pero sin embargo pudimos salir adelante. Y creo que pudimos avanzar mucho territorialmente. Estamos presentes hoy en la mayoría de los departamentos de San Juan, pero que hay que seguir trabajando, indudablemente. Así que yo estoy muy contento, orgulloso de haber sido rector durante nueve años de esta universidad. Muy tranquilo. Y la verdad que como experiencia he sido invaluable, ¿no? ¿Qué es lo que usted puede decir? ¿Esto me faltó o esto me hubiera gustado terminar? La Escuela de Música. Sabemos que la Escuela de Música es lo que me quedó. Bueno, ya está lista, ya se adjudicó, se hizo la licitación y se adjudicó, está pronto a adjudicarse ya la obra. Así que ahora se empieza a realizar. Pero bueno, quedará para la próxima gestión, digamos, la inauguración de esa obra. ¿Qué consejo se le puede dar a la gestión, a Tadeo, principalmente? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la universidad hoy no es la misma del año 2019. Con la pandemia cambió todo. Entonces todo lo que en aquel momento era una verdad, hoy ya no lo es. Y todo lo que en aquel momento servía, hoy ya no sirve. Y hay que reaprender muchas cosas. Entonces es muy difícil de dar consejos. Yo estoy seguro de que la nueva gestión, encabezada por Tadeo y Analia, van a poder llevarla adelante. Son personas de mucho tesón, de mucho trabajo. Así que no dudo que van a tener muchos éxitos. Y de paso aprovecho y se los deseo de todo corazón. ¿Cuál es el futuro de estar nacido? No, yo vuelvo a la Facultad de Ingeniería por ahora, a mis cáteras, a mi proyecto de investigación. Y veremos el día de mañana donde nos encuentran por ahora. Sigo en la Facultad de Ingeniería.